Fue su última despedida. Sus amigos, sus ex compañeros de trabajo, sus colegas, estuvieron ahí para decirle adiós. Debió haber sido el último en marcharse. Polo es una de las personas más hermosas, más alegres, más buenas que yo he conocido. Dice que nunca olvidará su preocupación por los demás. Por la gente más necesitada, la búsqueda de la justicia. Hasta la Casa Girón, sitio donde velan sus restos, acudió el expresidente Rodrigo Borja Ceballos. En su gobierno, Polo Barriga, el amigo, el periodista, fue su secretario de comunicación. Todos los que formamos parte de ese gobierno estamos muy apenados, muy tristes por su fallecimiento. Asegura que siempre lo recordará con su sonrisa, con sus bromas y con sus pensamientos. Era un gran trabajador, un hombre muy inteligente. Polo Barriga fue un ícono en el periodismo ecuatoriano. Hizo de asistente, de camarógrafo, de productor, de editor, de director. Trabajar en televisión fue su vida, fue su pasión. Formó a decenas de periodistas. Nos guió, nos condujo y fundamentalmente nos llevó por esa línea del profesionalismo. Galo Mora, secretario nacional del movimiento Alianza País, también estuvo presente. Desde algún lugar del infinito, nos seguirá acompañando con su ironía, su inteligencia, su talento y su voluntad. Y su experiencia también la puso en práctica en los medios públicos. Apasionado de la televisión pública y ensaya desde sus visiones, desde sus formas, desde sus discursos, una ardorosa defensa de esos medios públicos. Javier Blasso lo acuerda como una persona sabia y ética. Y esas personas que te hablan directamente, sin ocultarte nada, normalmente lo logran por eso, porque no tienen cositas que ocultar. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública. No es porque cada vez tienen que ser más públicos. Uno de los...